Spirit Airlines anunció hoy la reanudación del servicio diario sin escalas que conecta Managua y Fort Lauderdale. De acuerdo con un comunicado de la aerolínea, el regreso de Spirit al mercado juega un papel fundamental al ofrecer conveniencia y asequibilidad para que familiares y amigos se vuelvan a conectar entre sí, y el servicio brinda oportunidades para explorar los sitios históricos, la cultura vibrante y la belleza natural de Nicaragua. El director de Estaciones Internacionales, Camilo Martelo, dijo que están ansiosos por dar la bienvenida nuevamente a sus huéspedes nicaragüenses y están emocionados de hacer que los viajes hacia y desde Managua sean nuevamente accesibles para las familias, amigos y visitantes. El director agregó que Spirit tiene una historia de 15 años sirviendo a Nicaragua y están orgullosos de devolver al sur de la Florida y Managua las tarifas asequibles y al servicio exclusivo que han llegado a conocer cuando viajan entre sus países. El servicio diario sin escala comienza el 30 de noviembre y ofrece conexiones a 26 ciudades a través de la red Spirit. La reanudación del servicio desde Managua aumenta el servicio internacional de la aerolínea a 29 mercados en América Latina y el Caribe, incluidos los destinos vecinos de Centroamérica en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá. Para Noticias 12, Luisa Centeno.